Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 90, el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, los equipos Tino y Pibes batallaron en el box rojo, los ganadores fueron el equipo Tino, por su parte el equipo Tino sentenció a la segunda pareja que irá muerta en el box negro, que fue Santi y Camila, volviendo al avance del capítulo 90, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, los equipos lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. La prueba de sentencia y bienestar se realizará en el box azul, en donde los equipos batallarán por la victoria, el equipo Tino quiere seguir ganando, mientras que el equipo Pibes quiere revancha, por su parte Andrea Serna le comunica a los equipos que Karen le están haciendo exámenes médicos, a ver si puede regresar a la competencia. Aunque aún faltan varios días para conocer el nombre del próximo desafiante que imprimirá su nombre en la copa del desafío, en redes filtraron la supuesta dupla que se llevaría a la victoria en esta edición del reality. Un usuario identificado como Juan Camilo Mejía reveló que Karen y Olímpico sería la dupla ganadora del desafío 20 años. Según el joven, fue la mamá de la competidora quien se lo habría confirmado. ¿Será verdad esta información? Según el joven, la mamá de Karen ayer en Girardot confirmó que el día sábado se grabó la final. Los ganadores son este par de cracks. Van a sacar carro de bomberos y hasta orquesta. ¡Qué pena!